Esta canción que canto amigos es una más de dolor Si es que me ven llorando amigos discúlpeme por favor Traigo en el alma pena y llanto que no puedo contener Y es que la quiero tanto y tanto pero me tocó perder Y ahora tengo que olvidarla también y arrancala de mi alma y mi ser Y de aquel amor que quema en mi piel que no quede nada Que no quede huella, que no y que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tu mi amor ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no y que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tu mi amor ya ni me recuerdas Que no quede huella de ti y de los besos que te di Para convencerme que yo ya te perdí Traigo en el alma pena y llanto que no puedo contener Y es que la quiero tanto y tanto pero me toco perder Y ahora tengo que olvidarla también y arrancarla de mi alma y mi ser Y de aquel amor que quema en mi piel que no quede nada Que no quede huella, que no y que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tú mi amor ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no y que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tú mi amor ya ni me recuerdas Que no quede huella de ti y de los besos que te di Para convencerme que yo ya te perdí Que no quede huella, que no y que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tú mi amor ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no y que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tú mi amor ya ni me recuerdas ¡Va el carnal! ¡Va el carnal!